moda pedia llega a ustedes gracias a minalba sparkling agua gasificada disfruta el lado sparkling de la vida hello hello bienvenidos a otro episodio de moda pedia y creo que para nadie es un secreto que estamos en un lugar que no necesita presentación y que además es uno de mis lugares preferidos en caracas y es socado un café que a todos nos ha enamorado poco a poco y hoy estamos en su locación más nueva en su cuarta locación en el rosal en la torre galipán muchísimas gracias de verdad la familia de socado nos recibieron de la manera pues más amable más dulce el café más rico así que valerí tengo que decir que porque valerí es socado fan declarada públicamente super fan descaradamente fan declarada de socado no me da pena decirlo porque además es un proyecto que me hace sentir súper orgullosa de las cosas bien hechas en nuestro país y en nuestra ciudad caracas hoy estamos con maría gabriela garcía que es la gerente del mercadeo de socado y que bueno vamos a hablar con ella en el marco de la semana de diseño de caracas porque si algo tiene socado es una propuesta fuerte clara de diseño que ha sido una llave importantísima en crear todo este fenómeno socado que ustedes han creado en la ciudad no no mil gracias a ustedes mario valerí por estar aquí con nosotros para nosotros es un súper placer y por supuesto que esta relación es en ambos sentidos en ambos lados y estamos encantadísimos de tenerlos en nuestra sede más reciente y hablando de diseño maría gabriela el otro día oía una experta arquitecto viajera alexandra salas que hablaba que el diseño cuando está bien hecho el diseño no necesita gritar sino sencillamente te conduce uno desde que entra en sobre todo en este en esta sede sientes una cosa de verdad especial no te va como guiando te habla no 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 necesita digamos alarde a qué se debe eso cuéntanos mira la verdad es que pues de los principios básicos para nosotros es el diseño este incluso desde el concepto desde la elección del local la curaduría al momento de elegir el mobiliario de la paleta de colores es parte de la marca es la experiencia que tú quieres transmitir al momento a que las personas pasan esa puerta y eleve se eleven su experiencia y se sientan ya en un lugar especial en un lugar cercano en un lugar donde precisamente te sientas cómodo donde ya sea que vienes al rosal que sabemos que es un entorno quizás más corporativo o estés en el latillo que sabemos que es un entorno más acogedor sea cual sea la experiencia es socao y se eleve contigo en este momento mira para mí lo de socado yo siempre lo llamo el fenómeno socado porque bueno recuerdo por supuesto perfectamente cuando abrió la primera sede en las mercedes que es la sede que yo más frecuento para nadie es un secreto uno entra no lo primero que te cautiva es eso el lugar el diseño la decoración es una experiencia elevada es un lugar que tú dices quiero estar aquí por cómo se ve y cómo te hace sentir pero después llega llegas a la caja haces tu pedido y llega el servicio la experiencia de usuario en socado y es lo que te termina como de abrazar y de envolver y el café es delicioso la comida es deliciosa los dulces son deliciosos y puedes tener reuniones de trabajo pues tomarte un café con tus amigos y creo que todo eso es como que el ambiente se presta a que todas estas cosas sucedan y yo le decía a mario que me recuerda un poco bueno yo soy fan número uno de friends todo el mundo lo sabe a lo que pasaba en el famoso café de friends central park y friends entonces estos seis amigos hacían su vida completa en un café y pasaban demasiadas cosas en ese café y la gente termina terminaba reconociendo tanto el café que bueno el café ahorita ha viajado por distintos países del mundo como un museo y la gente paga una entrada para tomarse una foto en el café de friends y lo replican en distintas partes del mundo y es lo que yo escucho que mucha gente dice aquí con cheles que me siento como en el central park de friends o sea mi vida pasa en el café entonces la vida de la gente pasa en socado no y es con lo que hablábamos mario y yo entonces tienes los enchufes para conectar tu computadora y trabajar todo el día tranquilo tienes un internet excelente tienes un café delicioso tienes a gente que está haciendo lo mismo que tú entonces todo el mundo está o trabajando o como en la misma nota y eso es muy interesante o sea y si no fuera interesante si no fuera innovador no estuvieran replicando cuatro locales no sí totalmente y tal cual como te estaba diciendo la idea es que a través de la experiencia elevada tú puedas llegar a este distinto perfil que como te digo de repente vas a la tija y te vas a encontrar un grupo de amigas con sus hijos en el kids corner o estás acá y ves un perfil quizás más corporativo teniendo una reunión de trabajo o estás en las mercedes donde vas a ver ese montón de personas digamos conectadas trabajando en sus laptops y al mismo tiempo quizás compartiendo una reunión pero siempre con una oferta gastronómica que sea versátil que atienda a todos los gustos porque si bien hay gustos para los que estamos con régimen quizás de cero o sin azúcar también hay para el que no tiene restricciones entonces realmente la idea es precisamente a través de la experiencia y de una oferta gastronómica muy versátil y bien hecha puedes acompañar y elevar los mejores momentos de todas las personas que nos acompañan fíjate yo soy de la generación que trabajó en oficinas y después que almorzábamos bajábamos a la panadería más cercana o al café que tuviéramos a tomarnos el café esa cultura yo creo que fue cambiando la pandemia también ayudó yo entro y aquí veo gente es como una urbanidad la gente habla bajito la gente se reúne hay gente que está concentrada haciendo trabajo pero también hay gente que se está haciendo la visita eso se logró desde el principio tú crees que el espacio hace que la gente se comporte de alguna manera cuéntanos un poquito si eso lo entrenan sí sin duda sin duda porque desde que tú entras hay una selección musical que ya te marca una pauta hay una elección en una paleta de colores que transmite hay una parte sí porque realmente por los sentidos nos movemos y si yo entro un espacio que me lleva a un tono digamos que eso es lo que vas a transmitir entonces la verdad es que sí incluso ves hasta en los que tienen sus kids corner no sientes que sea un espacio sino que más bien de compartir con los hijos y que están esas mamás pudiendo disfrutar su café mientras están sus niñitos en el kids corner pero quizás entonces también en la trinidad tienes a la cantidad de personas de las oficinas que sí se toman su café después del almuerzo y vuelven pero tienen su break y su break es en su mercado y para nosotros es valioso y si no porque es importante me parece interesantísimo lo que dijiste mario de que de que era sabes la costumbre de ir a la panadería a la panadería tomarse el cafecito no sé qué porque me parece cuando dijiste eso resonó en mí algo recuerdo cuando éste empezaron todo este boom de los starbucks en eeuu y todo el mundo que viaja viajaba quería ir al starbucks y siempre se decía lo que se escuchaba era bueno este formato de starbucks o este formato de café nunca va a funcionar en venezuela porque en venezuela uno va a la panadería y se toma un café y si lo analizaba fríamente bueno tenía todo el sentido del mundo esa hipótesis es verdad para qué vas a ir a un lugar que nada más hacen café cuando en verdad uno toma el café en la panadería y es lo que se usaba hasta que llegó socado hasta que llegó socado o sea si ves como que en realidad hubo como un gran cambio y son muchas cosas las que suceden como tú acabas de decir todo este ambiente creado mario y yo estábamos hablando fuera del aire o sea como por ejemplo ustedes hacen la selección del personal porque hemos visto que son todos muchachos jóvenes que son súper educados que se ve que están en constante entrenamiento o sea que hay algo detrás no sí totalmente de hecho todo el personal está capacitado dependiendo de el área en el que va a estar y si va a pasar a otra área pues también tiene un proceso de capacitación o sea todos nuestros baristas son certificados y es parte de los requisitos para participar en el equipo socado y creo que sobre todo estar constantemente ofreciendo un buen servicio y donde estamos pendientes todo el tiempo de que mira este bien estemos todos compartiendo la misma visión y donde sencillamente la propuesta de un servicio de calidad y con atención al cliente pues valiosísima para nosotros es como visión es parte de lo que nos representa como marca y de lo que queremos y que por supuesto se traduce en la experiencia que queremos para socado la experiencia socado los detalles por ejemplo el uniforme las tazas la vajilla el color de las servilletas cuéntame de eso eso nace desde el primer socado se ha ido desarrollando porque eso hacen como un esfuerzo en el detalle y al fin y al cabo es como educando también como para subir el nivel no totalmente y desde el primer socado en las mercedes que por supuesto nació dentro de la conceptualización estaba desde el inicio y la paleta de colores cómo va a ser y cómo se va a vivir esto en uniformes cómo se va a vivir en las tazas cómo se va a vivir en los elementos que vamos a poner decorativos a nivel de selección y a nivel de que respondieran a la marca y a todos los la paleta de colores que nosotros queremos trabajar por supuesto hemos ido creciendo y la necesidad quizás ha ido creciendo en decir oye tenemos más equipo y como esto se traduce entonces en nuevos uniformes porque necesitamos también que sea parte de la experiencia o quizás ahora cambiamos la modalidad tenemos a nuestros team members que son los que es muy amablemente siempre se acercan a la mesa todos los elementos que acompañan ese momento también están considerados y la experiencia por supuesto de que tú puedas ir y tomar creo que lo estamos hablando también antes de decir si yo quiero esplenda quiero estevia quiero azúcar como está eso presentado como lo comunico toda esa elección de detalles viene inclusive desde el concepto de la marca y lo que quiere es transmitir y cómo se vive en cada ejecución definitivamente han hecho un trabajo creo que soy la persona menos objetiva para decirlo y el producto el café es venezolano cuéntanos un poquito hemos probado aquí pues unas galletitas que son increíbles cuéntanos un poco eso el menú va a ir creciendo lo han desarrollado sí totalmente la oferta de nosotros gastronómica la idea es que sea 100% versátil de hecho lo trabajamos en la mano de nuestra queridísima patricia carmona que creo que todos este lo conoce y bueno es la mágica creadora detrás de todo esto donde siempre estamos revisando pues por supuesto los productos este que está en tendencia hacia dónde va en qué temporada estamos y que tiene sentido ahora que viene verano este si estamos en diciembre o sea siempre estamos buscando ofrecer algo nuevo ofrecer algo diferente que esté dentro del marco de lo que nosotros queremos como marca pero que sin duda responda también a las necesidades que sabemos de nuestros consumidores y el tema de café sí 100% venezolano y pues también podemos traer o sea trabajamos con diferentes leches tenemos leches de almendra leche de soya para todos los gustos este tenemos tanto leches vegetales como leches animales así que aquí podrás a la medida elegir a la medida a la medida que maravilla muy buen café mi preferido les lanzó el dato es el latte de leche de avena es el que desde cabrioso caos no lo cambio por nada se los recomiendo demasiado se pusieron de moda un poco hablando moda pedia trata pues digamos de traer tendencias un poco y aterrizarlas no esos cafés como muy instagram me hables no sé ni cómo se llaman los premium estas locaciones el starbucks de milán el starbucks de de soho neoyorquino pero igual se siente un poco como puesta en escena quizás el secreto de este concepto sea que sigue siendo un sitio para tomar café y algo más y algo más exacto sí realmente cuando nace socado septiembre 2021 fue una oportunidad fue una oportunidad de decir hay una carencia en el mercado de una oferta para un buen café y algo más donde tú lo puedas complementar con un desarrollo gastronómico súper interesante y que las personas complementen su café quizás con un snack o con un postre porque realmente la intención principal es que podamos estar en la cotidianidad de nuestros usuarios y en su rutina que sabemos que hay muchas personas que quizás salen de dejar asociados al colegio y después se van o sabemos que están las personas que hacen reuniones o trabajan desde socado y la idea es poder satisfacer todas estas diferentes necesidades en la cotidianidad de nuestros usuarios pero de una manera más elevada sin duda son un ejemplo perfecto de cómo establecer una marca a través de la parte gráfica a través de una experiencia de servicio del usuario o sea realmente han sabido ubicarnos a todos dentro del contexto de la marca desde el día uno entonces más bien ahora la pregunta es ya no es como que guau hay cuatro socados es mucho sino bueno y cuando cuando hay otro y falta uno en tal zona y falta uno en tal zona y realmente uno lo extraña o sea no sé quién le decía yo ayer este concha la lástima que no tengo un socado cerca o sea me siento quieres tomar un café bueno lástima que no tengo un socado cerca o sea ya se ha vuelto como un símbolo de el café en caracas o sea para ir a tomar el café sin duda alguna sí definitivamente y también puedes pedir delivery lo he pedido también funciona yo he probado todo lo que quizás no va a ser la misma experiencia pero sin duda que te va a llegar tan divino y perfecto como se lo sirve igual que por ejemplo también hacen el catering de oficinas que me parece espectacular que lo he visto perfecto o sea te llevan lo que sea que pidas para para esa reunión los sanduchitos los snacks o sea todo presentado perfecto o sea es una opción súper buena sí totalmente y el catering quizás es también para cubrir esa necesidad donde tú dices wow después de la oficina que no me da tiempo oye hay muchos espacios que son de reuniones que tú dices quiero tener socado y quiero tener ese espacio en mi oficina o bueno te sorprendería ese comentario siempre los recibimos de cuando vienen a mi gimnasio cuando vienen para acá o sea siempre sería la más feliz del mundo de tener socado en cada esquina hay algún arquitecto o algún equipo gráfico o todo eso lo tienen en casa es un concepto franquiciable cuéntanos un poquito mira si de hecho ha sido muy liderado también internamente pero nos hemos apoyado en distintas en donde estamos ahorita fue con el arquitecto totón sánchez que llevó a cabo el proyecto de arquitectura y ejecución de la mano de nosotros y por supuesto con los lineamientos de marca en cada uno se ha hecho digamos o tienen como un toque especial sin embargo lo más importante para nosotros es que como te decía que aún cuando nos adaptamos al entorno entendiendo que no es lo mismo el entorno del atillo que el entorno en el que estamos pues al poner este un pie al pasar la puerta tú digas ok esto es acá este y eso es lo que ha sido más cuidadoso y ha sido responsabilidad digamos de este equipo interno de garantizarlo en la ejecución sin duda se ve que hay un trabajo allí multidisciplinario no diseñadores gráficos arquitectónicos y bueno gente pensando que eso siempre se agradece sí sí totalmente vemos como hay como la concepción global del concepto que es lo que hablamos tú y yo siempre mario en cuanto a lo que es la moda o lo que es el diseño volviendo al tema de la semana del diseño en caracas no el diseño o la moda no es nada más como se ve algo como está decorado socado que es lo que te gusta ponerte que es lo que te gusta usar si no es como lo vives no como vives ese espacio como vives esa pieza y creo que socado a través de esa propuesta fuerte y definida de diseño porque es una propuesta consistente ha podido establecerse en el mercado de una manera muy muy sólida y representar prácticamente un estilo de vida no si el sin duda esta ha sido una ciudad que en referencia al diseño ha tenido sus altos y bajos que esta edición segunda edición de la semana del diseño de caracas haya digamos aglutinado no sólo el arte la moda por supuesto el diseño y nosotros queríamos como aterrizarlo porque de eso se trata el diseño el diseño no es eficiente si no se vive y hoy hemos conversado sobre eso sobre la aplicación de la funcionalidad sobre eso de disfrutarlo integralmente pero bueno sin olvidar que aquí vinimos a tomarnos un café a vivirlo a vivirlo total mira y antes de despedirnos maría gabriela queremos decir cuál fue nuestro momento de park en el día de hoy cuál fue tu momento bueno mira yo que ni siquiera hoy probé el agua porque me distraje con el café yo creo que el momento de parkland ganó valerí con esa galleta que dios mío no tengo descripción descríbela tú que la conoces el momento de parkland del día de hoy es la galleta de salte de caramelo y macadamia total de socado y ustedes tienen que venir a probarla porque es insólita es crujiente que eso es lo que le encantó a mario sientes los chunks y los pedacitos de la macadamia que además tiene como su toque como medio salado dulce perfecto divino y el sirope de caramelo no tiene pérdida no tiene pérdida gracias maría gabriela por recibirnos en tu casa gracias a ustedes y en mi casa en la segunda casa gracias a ustedes por el espacio y además los felicito por esta sede que es un espectáculo y todos los que no han conocido todavía el socado del rosal tienen que venir aquí los esperamos moda pedia llega a ustedes gracias a min alba sparkling agua gasificada disfruta el lado sparkling de la vida suerte la suerte el suerte el el suerte el suerte